Este soy yo y este es Clix. ¿Que cómo he llegado aquí? Bueno, acompañadme. ¿Dónde te crees que...? ¿Dónde te crees que...? ¿Estás en la pala...? ¡Sí, señor! Señores, código Magic, vamos a jugar el nuevo modo de Rankeds. Me han metido en Platino 3 para empezar contra Clix, gente que está muchísimo por encima de mí, pero bueno, al final nos han metido ahí porque tienen en cuenta la cuenta con la que juegas. Aquí ya no hay excusas, ya lo habéis visto, siempre nos encontramos a gente más tryhard de lo normal en públicas y ahora entendéis el porqué. La cuenta mía la ha clasificado como una cuenta del nivel de Clix, el mejor jugador del mundo probablemente o casi. Así que nada, vamos a ganar una partida, ha sido una auténtica locura, ahora sí que sí solo queda que tryhardear. Me ha motivado muchísimo el poder haber ganado en una partida así, pero amigos, estaba jugando como un ratón, pero de cola larga no lo siguiente. Porque os he dicho que este modo será para mejorar y todo el mundo como que intentará hacer muchas kills y demás, pero no ahora, porque al principio esto es lo mismo que cuando empieza la nueva temporada de arena. Todo el mundo tiene un nivel que a lo mejor no le corresponde, está subiendo, está escalando, entonces te encuentras en una partida de las mías a los mejores del mundo, por ejemplo, ¿no? Como es el caso de encontrarme a Clix, entonces evidentemente todo el mundo campea mucho más porque esos jugadores están en sus partidas. Entonces son partidas super tryhards porque somos ya nivel alto, platino 3, o sea, nos queda nada, 20% y pasamos de diamante. O sea, es ya de los rangos altos y después de diamante ya viene Elite, o sea que estamos arriba ya en un par de vídeos. Intentaremos subir a Unreal, vamos a ver qué tal se nos da la partida, amigos. Obviamente, como digo, he jugado súper tranquilo, súper relajado, huyendo de todo el mundo y yo no sé cómo, yo no sé cómo he ganado, amigos. Iba escopeteado, me pegaban de un sitio, iba para el otro, yo no entiendo nada, pero hemos ganado, así que código Magic MXK, os lo agradezco enormemente. Me gusta el vídeo si queréis más competitivo, más a saco. Vamos con las Rankeds. Road to Unreal, let's go. Qué auténtica locura el nuevo modo de Rankeds. La primera partida te determina un poquito, creo que es un poquito solo. Yo he ido a quedarme hasta el final, no he hecho ningún aquí, le he quedado top 2 y me han otorgado el rango Platino 3, ¿vale? Ahora os explico un poco, pero al final lo que determina tu rango es tu cuenta, ¿de acuerdo? O sea, al final tu cuenta tiene unas estadísticas, no sé si unas kills, no sé qué cuenta de la cuenta, pero cuenta algo. No sé si lo cuenta muy bien porque me ha metido, pues bueno, literalmente en la clasificación más alta casi. O sea, creo que lo más alto que han metido de una ha sido a profesionales en Diamante 2, Diamante 3, no, Diamante 3 no. O sea, esto va al revés, esto va al revés, ¿eh? Por cierto, que Platino 1 es dos rangos peor que el que tengo. O sea, Platino 1 es el primer Platino, luego 2 y 3. En todos los juegos, yo lo he explicado en el otro vídeo, suele ser al revés. Suele ser que el 3 es el primero que te dan de esa clasificación, ¿vale? O sea, es Diamante 3, vale, pues luego vas a ser 2, finalmente 1, ¿vale? Diamante 1 y luego ya vas a pasar a Elite. Bueno, pues aquí no, aquí va al revés. Aquí 1, 2 y 3 se cuenta pues como tal, ¿no? El que es 1 no es tan bueno, entonces el logotipo del rango tiene como 3 versiones, ¿no? Y la 3 es la que está más rellenita. Y a mí me han puesto esa, me han puesto la de 3, entonces ya según ganemos una partida o así, que no creo que ganemos, pero bueno, vamos a tryhardearla, me clasificarán, me meterán en Diamante ya, ¿de acuerdo? Y después de Diamante vendría Elite, después vendría As, que es en inglés Champion, no sé por qué le han cambiado tanto el nombre, pero bueno, y finalmente tocaría Unreal. Pero es importante tener en cuenta que estas partidas ahora mismo van a ser mucho más difíciles que dentro de unos días. Porque ahora mismo vas a estar jugando con un nivel, digamos, estándar todo el mundo y te vas a encontrar gente mucho peor que tú, pero también gente mucho mejor que tú en ese mismo nivel, ¿entendéis? Entonces es cuestión de que se nivele todo y hasta entonces yo voy a jugar muy tranquilo. Ya estáis viendo que no estoy ni siquiera yendo al spot de siempre, porque por cierto, después de jugar muchas públicas yendo siempre a ese spot, me acabo de dar cuenta de que aquí, que está lleno de tryhards, todo Dios va, ¿eh? O sea, pensaba que era yo solo, tío, pero aparentemente todo Dios va al mismo spot. Y este va a morir rápido porque voy a ir a por él. Buenos días, señor. A ver qué tan bueno eres. Ya os digo, la primera partida de prueba de juego hoy. ¡Van todos jugando! ¡No, quieto, quieto! ¡Madre mía, cómo me ha quitado tantísimo escopeta dorada! Pues ya lo sabes por qué, tío. Madre mía, ¿se la ha mejorado? Puede ser, ¿eh? Puede ser, porque hay oro. O sea, al final esto es loot de públicas, pero a nivel competitivo. Esto también es un mix. Te acabo de ver, te acabo de dar los pasos. No soy tonto, los he visto. Lo habéis visto, ¿no? Y porque no hay nadie, no entiendo nada. Este juego me da miedo. Dame esto mejor y me cojo las padas y me voy de aquí. Voy a por ellos. No es que no sé qué hacer, ¿eh? Os digo yo que... Uf, tengo que ir a por ellos, chavales. Va, 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 va. Que se demuestre el nivel. No tenemos ningún tipo de nivel ahora mismo, ¿eh? Lo único que tenemos es experiencia. Y al final la experiencia puede ganar mucho a la gente que es mucho mejor que nosotros. Así que vamos a esperar a que se peguen un poquito. Justo en este momento aparezco yo. ¡Está en blanco! ¡Madre mía, tío! Si me sale esta kill sería perfecto. ¡No! Tiene un bot, tiene un bot. Tranquilos que tiene un bot. Vale, ya veis que aquí la gente controla, ¿eh? Mira, mira cómo se escapa tú. ¿Dónde va? Ese es el bot. ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está? ¡Pero qué susto, bro! Madre mía, tú hay nivel, ¿eh? Hay nivel, Maribel. Hay nivel, Maribel. Pero salgo y te sorprendo. No me hagas odián. ¡Quieto! ¡Parao! Ya, hombre. Vale, a tomar por saco el bot. Se muere automáticamente. Bien, 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 bien. He visto un par de streams. He visto gente que está, vamos, tryhard de Andela muchísimo. Y este tío se cree que me va a matar, pero no. ¡No! ¡Hostia, no tengo match! Vale, estoy muerto. ¿Por qué hablo de otras cosas y no tengo match? ¿Por qué? ¿Por qué hablo de otras cosas y no tengo match, tío? Sí, estoy jodido ahora mismo. Vámonos, vámonos, vámonos. Yo pensaba que tenía muchos match, no sé por qué. ¡Madre mía, qué difícil es esto, tío! Claro, aquí hay un límite de 500 match, pero los consigues más rápido. Y además los consigues por... Pero sí que tengo match. Entonces, ¿por qué no me ha dejado construir? Yo no entiendo nada, chicos. Yo no entiendo absolutamente nada. No lo sé, mira cómo viene. Mira cómo viene. A ver, le voy a dejar irse, tío. Me voy a ir para otro lado porque quiero concentrarme. Vamos a ver, ¿por qué no me ha dejado construir si tengo match, tío? O sea, en mi cerebro literalmente no tenía ningún match, ¿eh? No he ni chequeado a la derecha, ¿sabes? Directamente he dicho... Bueno, bueno, no me he dejado construir, será que no tengo. Pero claro, es lo que os digo. Cambia todo porque cada kill te da match. Se consigue más rápido y demás. Y además con el límite de 500. Eso del límite de 500 es demasiado bueno, ¿no? ¿Os imagináis cuánto, tío? Vale. Total, que el platino que me han dado es el mejor de los tres platinos que hay, ¿de acuerdo? Insisto, en otros juegos sería al revés. El platino 3 es el más sencillo que te dan y escalas hasta platino 1 para poder, por fin, pasar a diamante. Pero aquí es al revés. Aquí pasas de platino 1 a platino 2, finalmente a platino 3 y luego ya cambias a diamante 1, ¿vale? Diamante 1 y luego otra vez lo mismo. Diamante 1, 2 y 3. Y ya después de diamante las clasificaciones no tienen tres subcategorías, ¿ya? Lo que es élite, as y el real tienen todas una sola, ¿vale? No hay élite 1, 2 y 3, no, no. Directamente eres élite. Yo pienso que a partir de ahí es donde va a estar el tryhard-deo. Lo que pasa que es que ahora estarás luchando en oro, seguramente. Habrá mucha gente que os meta en oro y más para abajo. No os animéis. No tiene que ver con la partida que habéis hecho. Tiene que ver con las estadísticas de la cuenta, ¿vale? Que esto es algo que yo también me sirve mucho porque en muchas partidas te encuentras a muchos tryhards. Hostia, yo quiero ver en qué rango meten a Agustín, tío. Porque yo sé que a Agustín le pasa lo mismo que a mí, que se encuentra gente muy pro en las partidas normales. Iba a decir los torneos, imagínate tú ya mi mente, ¿sabes? Porque son partidas normales, pero como la cuenta suya tiene un nivel altísimo, muchísimo tiempo jugando, muchas horas metidas, muchas kills, etc. Lo meten ahora mismo seguramente en mi rango o más para arriba, quizá, no lo sé, tío. Pero es lo que me ha pasado un poco a mí. Yo no sé hasta qué punto ahora mismo pertenezco a Platino. Porque, claro, si en Platino 3 está, yo qué sé, el top 10 del mundo, ¿sabes? En la partida que he jugado de prueba me encontró el tío que tenía, yo qué sé, 25.000 puntos en arena, ¿sabes? Entonces no sé yo hasta qué punto ahora mismo pertenezco aquí. Yo ahora mismo pertenecería en oro o así. Y luego ya subiría a Platino y según vaya mejorando. Pero ahora mismo, insisto, cada uno está en un rango que seguramente ni le toque. Y es el show. Por eso estoy jugando así de tranquilo. Y voy a ir looteando tranquilo. Me veis comentando la partida como siempre porque por eso me caracterizo, básicamente. Por hablar un poquito más de lo normal y debajo del agua incluso. Pero ya os digo que yo pienso que lo que más punto suma, insisto, es ganar partidas. Entonces es win-win esto. Vamos a tantear un poco el terreno. Ya os digo, la primera partida no he matado a nadie. He quedado top 2 porque estaba literalmente viendo a ver qué tal la gente. Y eran todos muy buenos, tío. Mucho, ¿eh? Entonces lo que os digo. Iremos viendo, iremos viendo. Lo que he visto sí, colas de emparejamiento de 5 o 10 minutos, lo que os digo, ¿eh? Hay mucha gente ahora mismo en platino que en realidad es mucho más nivel. Entonces, mucho más nivel, Maribel. Entonces nos lo tomaremos con calma, a ver si hay algo aquí me interesa y tanto que sí, chaval. Vale, escopeta lila. Yo creo que con esto podemos hacer magia, ¿eh? Me voy a tomar la partida completamente relajada. Estoy muy bien posicionado en zona. Voy a coger esto de aquí y yo creo que me meto en un cono y espero. Pero Magic, tú dijiste que meterte en un cono no se podría. Insisto que no es ahora. Ahora mismo no. Ahora mismo no se aplica eso. Ahora mismo todos son cono, chavales. Si queréis subir de rango, todos a un jodido cono. Y luego ya, cuando todo se estabilice, ya vais a tryhardear y vais a por kills y os pondrá en vuestro nivel. Pero ahora es injusto, tío. Porque no nos va a meter en nuestro nivel, aunque lo hagamos muy bien o muy mal. Nos va a meter en donde todo el mundo está. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque todo el mundo está subiendo, todo el mundo está bajando también. Entonces yo me voy a quedar aquí hasta que pase algo. Let's go. Bueno, pues ha quedado buena tarde, ¿no? Vale, manos rápidas me gusta. No tanto como el... ¡Uy! Esto es nuevo. Han vuelto a meter este. Escopeta médica. Me sale a mídica, tú. Epa, 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 epa. Viene alguien. Me ha escuchado, me ha escuchado cambiar las cosas. Sabe que estoy aquí, pero le sorprendo. Vale, cuidado, eh. Cuidado, chicos, va. Tenemos que ganar esto. Lo matamos rápido y nos vamos a dormir. Va, lo mato. Mierda. El tío sí piensa que soy un novato. Porque me he puesto a bailar cuando no tocaba. A volar que diga. Vale, estoy... ¡Madre mía, tú! Pero qué chuflas son esas. Estoy mal. Nada, esta gente es muy buena, eh, chicos. No puedo hacer mucho más que llorar y irme corriendo. ¡Ay, que me mato! Hoy me he quedado a dos de vida. Vale, chicos, no pasa nada, eh. Somos Platino 3 al final. Este tío seguramente sea el mejor de NA. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer así. Me tengo que ir un segundito. ¡No! Me vas a dar, lo siento mucho. Pero me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro. Me estoy yendo, me estoy yendo. No me deja, no me deja. No me deja usar la espada, ¿por qué no? Vale, nos vamos, nos vamos. Creo que tiene espada. Pero dudo mucho que tenga la lila. Y mucho menos tendrá acróbata. Nos vamos, chicos. Nos vamos a meter aquí dentro. Nos vamos a enchufar todo. Nos ponemos bien de vida. Y ya está. Vamos a huir. Es que eso también es muy bueno, eh. Saber huir. Fuera de coñas. Os diría que ahora mismo para subir nivel tenéis que saber huir y saber huir. No entiendo nada. ¡Eh! No me lo puedo creer, me ha visto. ¡Eh, eh! ¿Qué tiene hacks? ¡Vámonos! ¿Cómo sabe que estoy aquí? Justo se pone a apuntar con el franco justo aquí. ¡Uy, qué mal rollo, chaval! ¡Uy, qué mal rollo, chaval! Madre de Dios. Vámonos de aquí. Vámonos, Cor. Y me sigue disparando. ¡Qué fuerte, tío! Es gente muy tryhard. También habrá gente con cositas. No estoy diciendo que se lleve, pero estoy diciendo que habrá gente con cositas, de verdad. Porque esto de verdad va a ser la revolución. Todos los tryhards están aquí metidos. Me metí un Twitch, chaval. Estaba todo, tío, metido, tío. Y yo voy dando vueltas. Me pegan de un lado, me pegan del otro. Pero, amigos, mirad el top, eh. Mirad el top. Ahora, cuando lleguemos a top 10, me va a dar puntos, creo. Porque hace como un efecto. Hace como un efecto raro. Ya os digo. Yo creo que después de esta partida... Mira, si soy Platinum 3. Pero después de esta partida posiblemente suba a diamante, eh. Yo os aviso. Os aviso. Porque yo soy muy tryhard, bro. Yo me adapto a todo. Vale, me acaban de dar los puntos. ¿Lo habéis visto? Que ha hecho como un efecto. Yo me adapto a todo. Pero si me dan un poco de vida verde, ya mejor, eh. Me adapto incluso mejor. Pero sí, sí. Al final, ya os digo. Yo voy a mejorar. Voy a intentar subir a Unreal. Pero de forma... Digamos, de forma legit, ¿vale? O sea, ahora mismo no estoy haciendo de forma gelid. Gelid. Para mí esto no es legit porque estoy... Mira, me estoy enchufando kits cuando me están calentando el morro y tal. Pero esto es porque es el primer día, insisto, eh. Bueno, el primero, a lo mejor. El segundo y el tercero también son así. Pero ya después de esto se normaliza todo. Entonces ya sí. Que tienes que ir a por kills y todo. Porque al final si no, no vas a subir. Es que esa es otra, eh. No os pensáis que voy aquí de humilde. En plan, no, no. No haré lo de los conos luego. No, no. Es que ahora renta a hacerlo. Pero es que luego, aunque lo hagas, no vas a subir. Vas a necesitar demostrar ante las estadísticas y el algoritmo que estoy viendo. Que se habrán currado un huevo por lo que estoy viendo. Porque para categorizar a toda la gente. Solo con una partida. He visto a alguien que se creaba una cuenta nueva y ganaba con 20 kills, ¿vale? Y le ponían bronce 3. Es decir, que en efecto tiene que ver... O sea, cuenta todo. Cuenta la partida y cuenta el... Digamos que el historial de la cuenta. Porque si solo contara el historial, esta persona la hubiese metido en bronce 1. Porque su cuenta, insisto, era creada hoy. Se la ha creado hoy una smurf. No soy yo, eh. Era un streamer. Era SeiferPK. Lo podéis ir a ver, eh. Que no es mentira. Parece que esté smurfeando aquí. Que lo he pensado. He dicho, este tío, ¿qué hace smurfeando? Si eso debe ser ilegalísimo. Ilegalísimo, pero si lo está haciendo como de prueba. Y al final tiene en cuenta las kills de la partida y todo. Pero solo para subirte un par de categorías. Un poco así. Subcategorías más bien, ¿no? No te puede poner en diamante si tu cuenta es nueva. Pero a nosotros nos podría haber metido, ¿eh? Si la primera partida hubiese sido brutal, yo creo que estaría en diamante 1 o 2. Porque la cuenta yo creo que tiene... Yo creo que cuenta la antigüedad y cosas así. Bueno, tenemos buen loot para ganarla, ¿eh? Fuera de coñas que estoy aquí relajado, tío. Estamos dentro de zona. Pero sí, tenemos loot para ganarla, tío. Vale, ya va a cerrar la zona. A ver si tenemos suerte. Y nos cierra a nosotros. Si no, tenemos que movernos. No hemos tenido suerte. Bueno, pues vámonos. Vámonos, chavales. Hay que demostrar aquí la experiencia. Es que ya os digo, yo creo que si gano voy a diamante. Por eso tengo hartas ganas de ganar, tío. Tengo hartas ganas de ganar. Vale. Me voy a colocar en un conito otra vez. Y ya en la siguiente ya salimos a por las kills finales. Yo quiero pensar que por aquí nadie hay que me haya visto. ¿Este tío dónde va? ¿Este tío me va a ver? No se ha construido, ¿eh? Creo que me ha visto. Creo que me ha... Sí que me ha visto, sí. Sí que me ha visto. Vale, tenemos un problema. Es buga. Es buga. Es buga. Uy, qué buen ángulo. Qué buen ángulo tenía, pero le acabo... ¡No! Ven aquí. No me lo puedo creer. ¿Qué le acabo de hacer? Mirad lo que llevaba. Vale, ganamos la partida. Ganamos la partida, chicos. Mirad que tengo. Mirad que tengo yo aquí hoy, en el día de hoy. Madre de Dios, chavales. Estoy flipando, ¿eh? Nos sacamos... O sea, somos diamantes seguro, ¿eh? Nos sacamos el pitorro. Nos hemos cargado al más tryhard de una partida que está repleta de únicamente platinos 3. Es decir, prácticamente diamantes. Que es el rango más alto que han dado hasta ahora. Y acabo de matar al tío que seguramente se ha cargado a todo Dios, ¿eh? Porque mirad lo que lleva. Madre del amor hermoso. Tengo mítica. Voy a tirarles todo y ya no tengo ningún tío de... Se me ha quitado el miedo de golpe, tú. Bueno, en realidad no del todo, ¿eh? Uy. Vale, no, no viene, no viene. Bien. Es que aún quedan suficientes como para que luchar no me rente. Porque nos pone... ¡Uh! Me han dado más. Me han dado más. Me han dado más puntos. Subimos. Subiendo para abajo, bajando para arriba. Vamos bien, chavales. Vamos bien, ¿eh? Me gusta, me gusta lo que estoy viendo. Estamos jugando competitivo. Al final, insisto, esto es tranquilidad, pensar las cosas. No es como una partida pública, ¿sabes? Que vas a saco y tal. Al final, aquí nos estamos jugando a subir a diamante. Y yo hoy quiero subir un vídeo galán. Es que no voy a ganar, pero bueno. Al menos llegando al top y tal. ¿Y por qué estás tan seguro? Tío, que de verdad que son los mejores del mundo. Que no te haces una idea, tío. Que yo no pinto nada de aquí, tío. Mira, mira en el trébol. Mira en el trébol, bro. Tengo un tiro en el trébol, bro. Este trébol no tiene un tiro, ¿no? Mira. Tengo un tiro. Me han agujereado el trébol, chaval. Bueno, vámonos de aquí, ¿no? Un poquito. A ver, viene alguien por detrás. Uy, 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 qué miedo. Vale, me han dado más, me han dado más. Ah, cada top 5, 4, 3, 2, 1 te va dando puntos. Vale, todo eso lo estamos aprendiendo ahora, ¿eh? Porque yo la otra de verdad que no estaba ni fijándome. Vale, tenemos un pequeño problema. Porque el tío que está con el franco tiene la mejor posición de la partida. ¿Está fuera de zona? Sí. Pero nos puede ver a todos movernos y demás. Pero si lo haces rápido, igual no te da, ¿no? Es un poquito así esto. Atentos. Otra vez. Hago el amago y saco el paraguas. Bien, 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 bien. Buena táctica esa, ¿eh? La he aprendido hace un día, pero bueno. Hago así, pum, lo cancelo y vuelo un poquito más. Mirad dónde estoy posicionado, ¿eh? Me gusta lo que veo. Vale, tranquilos que no me den en el aire. Me da miedo usar la espada y que me den en el aire. Vale, ¿puedo construir aquí arriba una torre guapa? No. Hostia, no me deja, tío. Bueno, mal sistema, ¿eh? Mal sistema que no me deje ahí, la verdad. Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues bueno, nos hacemos una base. Esto ya es trajardeo puro y no tengo el nivel suficiente como para ir de so... ¿Quién me...? Me han dado fake, me han dado fake. Me han dado un hitmarker. Vámonos. Eso ha sido una alerta, ¿eh? Una alerta por parte del juego. Vale, ponemos un cono aquí. Vamos a localizar un poco los enemigos y la situación. Es que, bro, es que nos estamos jugando un rango muy bueno, tío, como para subir a diamante, tío. Podría estar muy chetado, tío. Vale, vamos a hacer así. Abro aquí un segundito. Salto aquí arriba y localizamos un poco los enemigos. ¿Veis que no está muy stacked? Braket, en efecto, me lo estoy tomando como un poco más en serio de lo que debería. Quizás sí. Pero está desequilibrado, tío. Aunque tú no veas que todo esto está lleno de tryhards, que no está todo lleno como en una partida de competitivo. Aunque no sea así. ¿Dónde va este? ¿Dónde va este? Lo han dado, lo han dado, lo han dado. Lo han calentado. Claro, que no puedes construir ahí. Que no puedes construir ahí, que tú no lo sabías. Que no puedes construir ahí, que no lo sabías. Mira qué tiene. Mira qué tiene. Mira qué tiene. Vámonos, 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 vámonos. Tranquilos. Vacuna, matata, no me das. ¡Pam! Soy muy bueno. Era portero. En realidad no era portero, pero bueno, te lo crees. ¡Ay! ¡No! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena jugada, chaval! Tienes IQ. Tienes IQ, pero amigo mío, tengo las dos mejores armas del juego. Creo que vais a pillar de lo lindo, eh. Los que quedáis, que lo sepáis. O sea, yo me esperaba de todo menos tener este loot en esta partida después de haber jugado como la rata que he jugado. O sea, no he ido a por nada, ni por la mítica, ni por el impulso, ni nada. Y lo tengo todo yo. Más dos sorbetes. O sea, si pierdo esto ya es de pringadillo, eh. Si pierdo esto, yo creo que me merezco bajar tres rangos. Me merezco bajar a oro si pierdo esto, eh. Os lo digo completamente en serio. Os lo digo completamente, de verdad. Bien, 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 bien. Me gusta la posición que acabamos de conseguir, eh. Creo que los acabo de ver a los dos, o sea que los tengo controlados. Son ellos y yo, ya está. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues de la siguiente manera. Vamos a romper esto para tener un poquito más de visibilidad. Y les vamos a tener fichados y controlados. Si ganamos esta partida nos colocamos. De verdad, eh. Yo no sé si alguien va a subir un vídeo traijardeándola tanto como yo hoy en solitario. Pero es verdad, esta es otra. Todo el mundo está jugando en dúos y squads. Y squads. Van en quad, ¿no? Van en quad. Porque quizás sea más fácil suitearla. Puede ser. Puede ser que tengas un poco más de confort jugando muchas horas con alguien que es solo. Porque cuando mueres solo la culpa es tuya. Si no... No te puede salvar nadie también, ¿sabes? Si estás en un dúo quizás sea culpa tuya igualmente que hayas muerto. Pero tu amigo viene y te salva, etc. Es un poquito más liviano. Pero... Hostia, 88 lo he quitado, tío. Esto hace pupa de verdad, eh. 88. El tío se está flipando. Pero claro, si venís uno por cada lado me la liáis. ¿Cómo se pueden compenetrar tanto? Y me vuelve a dar fake. Yo estoy flipando, tío. Ese tío debe estar rayado, no lo siguiente. Realmente lo digo. ¿Cómo me ha dado fake dos veces? No lo entiendo muy bien. Vale, le ha disparado a él. ¿Con qué va? Con espada. No le doy porque me da el otro. Vale, esto es complicado, eh. Vamos a coger una mejor posición. Estos me han dejado fuera de zona los dos. Si sigo haciendo así al final me van a dar con el flanco. Los dos van con franco, oro. De tonto no tengo un pelo yo, eh. Os conozco ya, bien. Vamos a coger una mejor zona. Me voy a meter no contigo, sino abajo. Bien, 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 bien. De verdad que tenía esto en mi mente, eh. Tenía en mi mente hacer esto, tío. Si ahora los dos se ponen a spamearme, me joden la partida. Pero mientras no lo hagan, estamos bien. Vale. Hago una matata, eh, señores. Vale, bien. Acabo de cerrar allí. Bueno, no tan bien, eh. Tengo que ir ya, tengo que ir ya. Tengo que ir ya porque este tío tiene la zona. Cancelo eso, me disparas, no sirve de nada. Ahora yo consigo el high ground. Un segundito. Ahí está. Estoy contigo. No, no está aquí. Bien, 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 bien. Que no esté aquí es muy bueno, eh. Me tiene fichado, obviamente, porque se ha escuchado todo. Quitamos esto de aquí. Vale, no tengamos miedo de gastar match, eh. No tengo a nadie que me cale los match ni nada, pero bueno. Es que estoy jugando muy tryhard, pero porque de verdad, eh. Esto lo merece. Vamos a hacer así. Vamos a... Espérate que viene el otro, eh. Viene el otro. ¿Qué hago? ¿Qué ha pasado? ¿Se lo ha cargado? Pero si la insta ha matado, bro. De verdad, se lo ha cargado tan rápido. Oh, Dios. ¡Qué mierda! No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Yo solo te hago así, de esta manera. Entonces, tú me das y a ti no, porque tú eres bueno. Y yo no tanto, pero bueno, yo solo quiero un poquito de amor. Vale. Un segundito, eh. Si me veis hablar tonterías, es que estoy muy concentrado. ¿Vale? Salto por la izquierda. Y hago el salto y él te quiere. Tengo unas que... No, 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 no. ¿Dónde te crees? ¿Dónde te crees que...? ¿Estás en la barra? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Primera partida ganada. No me lo puedo creer. Le acabo de pegar un guantazo al micro sin querer. Let's go. ¡Oh, subimos a diamante fijo, chaval! ¿Qué acabamos de hacer? No me esperaba ganar esta partida, de verdad. Os lo digo, eh. Os lo digo completamente en serio, tío. Vale. Me dan todo. Una poquito de todo. Mucho de nada. Perfecto. Hablo un poco por el tiempo que he puesto la música. ¿Vale? Ahí está. Platino 3. ¿Lo que es esta mierda? ¿Pero por qué solo he subido 80%? No me lo puedo creer. Me queda 20% aún para pasar diamante, tío. 5 limit... O sea, win con 5 kills no es suficiente, chicos. ¡Ay! Bueno, código magic. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Let's go.